Juan Buen Mora Juan Buen Mora Pero bueno, ya se ya le vete ahí Bien, bien, sinceramente Voy a empezar muy contento, verdad Nuestro contento, verdad Que mi hermano también, Juan Ramón Espino Bueno, este, mi hermano Mariano regresó hace un poco De Alemania, donde tiene siempre un trabajo Anualmente Y justamente después de dos meses Ahora tiene que viajar a traer Está muy solicitado Hay que saber si que anda así Siento por allá Sí, Mariano, ¿cuánto tiempo hace que vamos viviendo? Y veinticinco años Sí, pero yo me voy un momentito Juan Cancio Antes que nada, un saludo especial a todos los televidentes de Red Guaraní Y este gran amigo Marquito Orizuela Y aquí Juan Cancio, mi tocayo Sinceramente un placer aquí Compartí con mi hermano, aquí con Juan Ramón Espínola A Dusseldorf, Venezuela y Alemania Tres meses allá Te cuento que hay gente que están viendo de Alemania Sí De España Argentina Estados Unidos ¿Cómo se llama ese tan lejos? Dubái, Nungái Dubái Dubái Sí Se ve de Japón De Japón, sí Australia Lo que es la tecnología Y más cartas de materia escribían a dos meses Dos meses Dos meses Me asombran la luna Y un arroyito que canta Junto a tus rejas en flor Y cuando solo me encuentro sin tu calor vida mía Pienso que nada yo tengo porque me falta tu amor Te buscaré calmencito en la primera luz clara Al son de mi serenata Junto a tus rejas en flor Es un recuerdo querido Tu dulce nombre en mi pecho Pues sé que mucho te quiero Y con tu amor soy feliz Esa carnecita No sé si estás cerca a mí Tal vez lejos llorando Y aunque quisieras perderme Te seguirá mi canción Te buscaré calmencita En la primera luz clara Al son de mi serenata Junto a tus rejas en flor Es un recuerdo querido Tu dulce nombre en mi pecho Pues sé que mucho te quiero Y con tu amor soy feliz 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 Y con tu amor soy feliz